En una segunda etapa ya acabamos de impermeabilizar, se pusieron los plafones del cielo falso, pero aparentemente, mientras se estaban poniendo los plafones, notaron que el drenaje de las alcantarillas de los techos no bajan directamente hacia el alcantarillado de la ciudad o el drenaje fluvial, sino que la tubería corre a través del techo falso, el techo de concreto y el techo falso. Entonces, al parecer, ya la tubería es muy vieja y en ciertas partes está colapsada. Por eso es que cuando llueve, se nos llueven nomás esas partes en gran abundancia, porque baja toda la tubería y es lo que nos colapsa los plafones. La tubería es muy vieja, es de fierro vaciado todavía, este hospital es como de los años finales 70, principios 80, entonces es una tubería muy vieja. Ya estamos empezando a cambiar, a hacer el presupuesto para cambiar toda la tubería a PVC. Para que no se vean tan mal los techos, con la posibilidad de que si llega a llover, pues otra vez pudiéramos tener ese problema, pero ya lo tenemos detectado en las áreas que son. Entonces, vamos a cambiar el lugar de Chirroc, a poner que sean galletas, para que no sea tanto el daño que se haga, sino que sea una sola parte la que se daña.